La victoria es mucho mejor La tarde del domingo Después ya Estás metido otra vez En la vorágine diaria Y bueno No soy de hacer Ni euforia en la victoria Ni dramatismo en la derrota Recordando que esto no sería El torneo de la regularidad Claro Siempre digo Cuando van bien las cosas, cuando van mal Que las fotos en mayo No me negaras que el ambiente Está mucho más tranquilo que hace una semana Lo digo porque hace una semana Decíamos que quedan tres días Para que se cierre el mercado de invierno Pero eso ya prácticamente se queda aparcado o no Sí, hombre A ver Los mercados Cuando se abren, se cierran en estas categorías Quiera que no Bueno, hay un poco de incertidumbre Pero bueno Nosotros lo hemos llevado bien Teníamos claro Lo que teníamos que hacer Y bueno Lo hemos hecho Y a partir de ahí Pues Con este grupo Ha muerto hasta el final Ya está Quiero decir Todavía hay margen Si llega alguna gente libre Algún futbolista Que esté libre Todavía podría Quizás por cualquier equipo No sé si por el deportivo Pero ¿Ese efecto está para cada día? Nosotros no estamos mirando nada Ahora mismo actualmente Absolutamente nada Y digo Absolutamente nada Me comentan O me dicen por ahí Que Que bueno Que hay gente que tiene más información Que yo en mi propia casa Pero A ver ese fichaje Que iba a estar inminente Ayer por la tarde O por la noche O hace tres días O que estaba aquí ya No hay nada Absolutamente nada Lo que sí hay pasado mañana Es un auténtico partidazo Bueno es que Te vengo haciendo Esta observación Desde hace tres semanas Porque Ese ciclo de tres partidos Tan importante Que teníamos antes De visitar El ejercicio En Santa Pola Y la recibía aquí Al Mar Menor Prácticamente se cierra este domingo Partido importantísimo No bueno Yo no creo que se cierre este domingo Que va No para nada Es más El partido que quizás Menos De los últimos El que menos Trascendencia tiene para mí En cuanto a los puntos Granada Era un partido complicado Había que terminar La primera vuelta De una forma Buena Teníamos un calendario Muy jodido Porque teníamos Granada fuera Intercity fuera Dos salidas Que todo esto después Se nos va a volver En partidos en casa Porque Tenemos La fortuna Esta segunda vuelta De tener Más partidos en casa Y sobre todo Esos dos partidos Que siempre suele tener Fuera o dentro Ahora los tendremos en casa Y era complicado Y bueno Y seguir ahí pegado Sacamos con buena nota Con muy buena nota Los dos partidos No se trata de vender nada Se trata de la realidad Dos partidos que teníamos que haber ganado Y sobradamente Por fútbol Por oportunidades Reales Por todo Y después Bueno Teníamos el partido en casa Con el Mar Menor Que aquí es donde Tenemos que hacernos muy fuerte Con un equipo que además Es muy complicado Y que además Nos daba la posibilidad De ponernos arriba Otra vez Y muy pegados Lo hemos hecho Y ahora bueno Jugamos con un equipo Que está Que está ahí arriba también Pero Que bueno Que Que creo que si Nos Pensamos que el partido El partido clave Es arcira No El partido clave Es La siguiente semana Socuella Moncasa En casa es donde No podemos fallar Tenemos que mejorar Los números en casa Fuera Somos un equipo Muy fiable Y con unos números Extraordinarios Y bueno Insisto En lo que te dije La semana pasada Para un equipo Que quiera esperar A estar arriba No puede haber Una final Hay partidos Todas las semanas Todos son En la misma importancia Tres puntos Y nosotros Tenemos que recordar Que a lo mejor No estamos No estamos Ahora mismo Esperando al liderazgo Por dos partidos En casa Que supuestamente No eran partidazos Y perdimos Contra dos equipos Que actualmente Bueno Uno está en media tabla Y otro También Más o menos Entonces bueno La importancia Tiene que ser mayúscula En cada encuentro Y Seguir poniendo Poniendo Los cimientos Para en el mes De mayo Estar En la posición Que tenemos Que estar Pues yo te lo decía Porque me agarro un poco A los beneficios Entrenadores Cada semana El partido más importante Es el más inmediato Sí Pero Nosotros tenemos Que saber Que Darle importancia Es que este tipo De partido El futbolista Le da la importancia Porque Porque la tiene Porque El rival está arriba Porque No hace falta Pero si Equivocamos Los mensajes Puede ser Que la siguiente Parezca Si haces bien Las cosas En Arcira Que la siguiente Es un paseo Vienen Te dan la hostia Y esa hostia Sí que ya No tiene remedio ¿Miramos mucho Lo que habrá ¿Hace ahora? ¿El partido? Bueno Es que yo Es importante Evidentemente Al final Si se llega Con igualdad Que bueno Que puede ser Una nota Predominante Pero Pero ya digo No Yo es que La La importancia En cuanto a 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 No estamos Mal En En los Enfrentamientos Directos Diría yo Que estamos Bien Y Vamos a Intentar En Arcira De También Tenerlo a favor Cuando finalice El partido En lo que Se refiere Al aspecto Meramente Competitivo Que espera En ese partido Bueno Yo espero Que mi equipo Compita Como lo está Haciendo Que sea fiel A lo que Está haciendo Y Y si somos Ese equipo Que 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 Venimos siendo En En los últimos Partidos Sobre todo A nivel Mucho más Completo Y de regularidad Lo habíamos sido Pero a lo mejor No con tanta Regularidad Durante los 90 minutos Si seguimos Siendo ese equipo Tendremos muchas Opciones De sacar Un buen Resultado En Arcira Porque Nosotros Un terreno De juego Muy parecido ¿No? Es grande De césped Natural Sí, claro Nosotros Evidentemente Para Para lo que Queremos Y proponemos A nosotros El césped Natural Y de dimensiones Siempre es un factor Muy positivo José, ¿Cómo está La plantilla ¿Tenemos El perverso En el Senado? Bueno Pues Creo que A día de hoy Están Prácticamente Todos Disponibles No No contabilizo Ninguna baja Definitiva Para el domingo Con lo cual Ahora mismo Pues Si no me falla algo Estamos Prácticamente Todos ¿Qué buen problema? Sí, claro Bueno Buen problema El día El día de hoy El día de hoy La noche No es fácil Porque Cuando no Tienes a nadie A nadie Con mérito Suficiente Para quedarse fuera Es muy Muy complicado Porque además Bueno Confío Tanto Siempre En mis plantillas Que Como me da igual Quien participe Y quien juegue Porque creo Que al final Somos un equipo Que hace las cosas Tan en conjunto Que O estamos bien Todos O estamos mal Todos Con lo cual Es duro Es duro Porque Bueno Cualquiera Que deje fuera No tendría Una explicación Para decirle el porqué Pero Está claro Que el reglamento Te sigue jugar Con once Y siete más En la convocatoria ¿Qué tal se han integrado Giovanni y Nacho? Muy bien Porque cuando Entran en un grupo Donde Donde hay tantísima Calidad humana Es muy Muy fácil Muy fácil Incorporarse Y rápidamente Parece que llevan aquí ya Aquí ya mucho tiempo Entonces Bueno Seguimos Vienen para sumar Y bueno Un equipo Que Que bueno Que Que tiene Muchísima juventud Muchísima Y Y después Tiene Muchísima Calidad Muchísima calidad En todos los aspectos En la gente Veterana ¿No? Y eso Hacen que Que haya Un cóctel Humano Interesantísimo Te voy durmiendo el domingo En puesto de playoff Me veo en mayo En puesto de playoff Venga Ustedes Gracias por ver el domingo Gracias por ver el domingo Gracias por ver el domingo